¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? Bárbaro. Es un placer. Volver a la cocina. A Hamilton ya lo tiene, por supuesto. ¿Volver a la cocina de Bake Off? Sí, exactamente. Volver a la cocina de Bake Off. Sí. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Perfecta. ¿Perfecta? Sí. Visto de afuera, así, hoy. Sí. Hoy, la Graciela de hoy. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno... Para su manera de ver, y no desde adentro, ¿eh? No, no, no. Visto ahora desde afuera. Desde afuera. Lloré, me arrepentí después. Luis, de titular. ¿De qué se arrepintió? Ah, titular. De que haber salido del programa me dio penita, pero bueno. Sí. Era hasta ahí mi lugar. ¿Por qué? No sé, porque yo me lo propuse entrar al programa y dije, bueno, no sé si... Yo le voy a decir mi percepción desde afuera, que me parece que es la de muchos. Todos nosotros la vimos disfrutar mucho en el programa. Divino. Independientemente de la competencia. ¿Puede ser? Porque yo no entré a competir. Yo entré a demostrar algo que yo hacía y me gustó entrar a la carpa. Porque yo lo veía antes y digo, ay, qué divino es. Pero no entré a ganar el premio, porque tampoco fue en mi mente. No entró con esa mentalidad. No, no, no. Es decir, voy a competir hasta llegar a la final y ganar. No. Y nos hicimos re amigos de todos y muy divinos. Y yo era la reina ahí entre todos, porque era la abuela. No, pero más allá de eso, chicos, de que Graciela era la reina ahí adentro, se notó mucha angustia cuando Graciela se fue del programa. Y eso es real. Muchísima angustia. Nunca pensé tener tantos seguidores y que me llamaran y me dieran buen aliento. Nunca lo creí. Nunca me lo imaginé. Y no solo en la gente, que fuiste como la elegida, sino en tus propios compañeros. Sí, sí, me quisieron mucho. Y yo a ellos. No, y seguimos siendo compañeros. Qué lindo. Divino. Qué lindo. Vamos a cocinar a Graciela, ¿te parece? Vamos. Y qué vamos a cocinar a Graciela, ¿te parece? ¡Pasteleros! ¡Amiar! Y bueno, después de esa rica colita cuadrilla. Que la vas a disfrutar ahora en un ratito. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Un pionono de frutas. Pero me encanta. Qué precioso. Vos sabés que es el postre clásico de un domingo también. O un pionono rellenito. Sí. Me encanta. Sí. Dale, vamos a arrancar a Graciela. ¿Cómo arrancamos? Contale a la gente. Un pionono. Hacemos un pionono. Bien. Es muy fácil de hacer. Ponemos cuatro huevos en la batidora con una cucharita de miel y 75 gramos de azúcar. No todo el mundo le pone miel. Está bueno ese dato. Sí, pero lo deja más suavecito y se puede extender, no precisa, el repasador que hacíamos antes. Con más flexibilidad. Ahí va. Bien. Lo batimos durante 10 minutos. Después agregamos la harina, que son 75 gramos, con dos cucharadas de fécula. Y lo cernimos. Lo envolvemos con... Revolvemos para que no baje el batido. Bien. Lo ponemos en una fuente ancha con papel manteca y lo mandamos al horno precalentado 10 minutos. ¿Precalentado un horno, Graciela? ¿Qué temperatura? 200 grados. Cosa que a muchos participantes de Beikop le pasó de no precalentar el horno antes, ¿no? Ahí va. Nos olvidábamos a veces de prender. Esa era la cuestión. Qué problema. Sí, esa era la cuestión. Agarramos el palote, como siempre, porque ya es costumbre mía. Ahora, tratamos de alisar el pionón, ¿no? Bien. Porque si nos gusta, finito. Ahora, si les gusta grueso... A mí me gusta alisarlo antes. Sí, porque queda mejor. Queda mejor. Bueno, y hacemos una crema batida, que la extendemos. Hay un silencio en el estudio. Ay, estoy muy concentrado. Están concentrados de una manera. Aparte es un postre ideal para esta época del año. ¿Te están mirando todos concentrados? Viste que lo dulce en tu casa te debe pasar, ¿no? Sí, me dijo que me están mirando, me están mirando mis nietos. ¡Opa! ¡Ay, que no me salga nada mal! ¿Pero qué te va a salir mal? Porque los que más te critican son los nietos. Dice, abuela, ¿cómo vas a hacer eso? No vas a hacer eso, si siempre te sale bien. Pero como la abuela siempre cambia, ellos tienen miedo que yo cambie algo. No, no, no. Entonces, lo que hicimos hasta ahora fue estirar el pionono con el palote y estamos agregando crema batida. Crema batida. ¿Algún tip para el batido de la crema? A ver, lo empezás a batir a la crema y después que agarró un poquito de cuerpo le echás el azúcar. No, pero tengo miedo de ser el cuerpo. Azúcar graso. No, hay que ir vigilando. Cuando la espátula empieza a hacer esos piquitos, ya está la crema. Ya está, perfecto. ¿No viene alguno de tus nietos alguna vez y te agarra la frutilla? Sí, sí, sí. La pasa por la crema. Sí, sí, sí. ¿Eh, Anika? Sí, sí, sí. Qué placer. Frutillas ricas. Frutillas con crema. No solo los nietos. Todo el mundo. Y uno tiene que pegar un latigazo ahí en la mano. No sería carne. Y uno también. Claro. Ah, uno también. Borneo. Hay que probar. Y uno también. Tenés unas ganas, Borneo. Tengo unas ganas. Ay, ya te digo. En Beicó probábamos todo en la cocina. Y sí, y sí. Y bueno, así salen las cosas más ricas. Totalmente. Bueno. Totalmente. Mirá, Hamilton. Ponemos. Por acá, duradito. Mirá, tenés frutilla picada. Muy bien. Tenés durazno picado. Bueno, primero. ¿Le vas a poner arándanos? Sí, primero le colocamos las frutillas. Bien. ¿Querés más frutillas? En un borde, no. Le ponemos arriba algunas. Con un poco de chocolate. Ah. Ay, 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 ay. Ay, por favor. En el medio colocamos los duraznos. Ay, no. No, no. Además, el horto. Tenés a todo el mundo, Graciela, enmudecido acá. No, bueno, no. Yo lo hubiera puesto todo entreverado, pero no. ¿Viste? Ah, ¿viste la técnica de Gra? Porque queda mejor. Mirá. Y al cortar debe quedar más lindo también, ¿no? A la vista debe quedar mucho mejor de esta manera que está haciendo Graciela. Me encanta porque Graciela, viste, con lo que tiene acá no pidió nada. Ella se arregló con lo que hay. No vino, me pidió una cuchara. Empezamos a doblar. Hay que... Sí, se puede pasar eso. En la cocina hay que arreglarse con lo que haya. Muy bien, Graciela, muy bien. Bueno. ¿Qué es eso? Mirá qué mano que tiene. ¿Pero estoy mirando acá al costadito? Yo ya hubiera roto absolutamente todo. Bueno, si queremos emparejamos un poco los bordes. Yo te voy a dar una fuente para... Sí. Pero... Hamilton siempre está un paso adelante, es increíble. Emparejamos un poco el borde. Porque ese es más rápido. Claro. Muy bien, Luis. No sé cuántas veces van que hago ese chiste, pero... Hoy. Pará. ¿Te ayudó? Ya lo hice. ¿O querés que te...? No, mirá, ella no precisa. Ella puede sola. ¡Amor! Graciela, el que sabe, sabe. Qué impresionante. Increíble. Bueno, y lo... Maneja los tiempos. Es impresionante. Nada, no pidió nada. Ella se arregló. Qué bárbaro. De eso se trata, ¿no? Sí, sí. Porque en la cocina hay que hacerlo rápido a veces. Vas a cubrir todo... Lo cubrimos con crema. Con crema. Dejamos el borde un poco a la vista para que vean de lo que tiene. Y le ponemos arriba un poquito de frutilla y un poquito lo chorreamos con chocolate. Vamos a dejar la decoración para dentro de un ratito, para no mostrar absolutamente todo. Ay, mirá, ese chico. ¿Les parece? Sí. Decoramos. Vamos, miren, ya vieron la base de lo que es, decorarlo así, cubrirlo con crema, pero yo quiero que ella le dé tranquila el toque de decoración para después llevarlo a... Bárbaro, esa. Sí. ¿Qué te parece? Sí, bárbaro. Perfecto. ¿Te parece bien? Perfecto. Así que, ya saben, ¿eh? Por delante, el pionono de Graciela, que la verdad que es una genia. Por favor, chicos, un fuerte aplauso. Un aplauso. Para Graciela. La verdad, es un placer tenerla con nosotros. Para mí un gusto. Una de las más queridas. Una no. ¿Qué digo una? La más querida. El pionono. No, no, el pionono. No, no. ¿Vos sabés qué? Una maravilla. Anita recién probó la colita y me dijo muy lindo el pionono. ¡Oh! Sí. Qué rico está el pionono. Una maravilla la cocina de hoy. No, no.